La situación en Estados Unidos ya no es extrema solo en estados sureños como Texas, Florida o Arizona. Tennessee, Missouri, Virginia Oriental o Utah en el centro y el norte del país comienzan a acercarse al colapso de las unidades de cuidados intensivos. En muchos estados se están planteando hacer obligatorio el uso de mascarilla. Para el epidemiólogo de referencia en Estados Unidos, Anthony Fauci, El país tiene un problema significativo. Según Fauci, la enfermedad no está evolucionando como esperaban y no se ha visto el descenso que, por ejemplo, sí ha habido en algunos países europeos. Donald Trump sigue diciendo en esta ocasión en redes sociales que si Estados Unidos presenta tantos casos es porque están haciendo muchas y mejores pruebas. El candidato demócrata Joe Biden ha cargado contra el presidente. Con la COVID-19, Trump lleva meses sin hacer nada más que predecir que el virus iba a desaparecer o que si bebías lejía ibas a estar bien. Simplemente se ha rendido con un gran coste humano y económico, asegura Biden. De momento, con los hospitales al límite y cifra récord de contagios, parece complicado que se cumplan los planes de Donald Trump de reanudar las clases en septiembre.